Una tranquila noche se convirtió en un infierno para la familia Picado Arguedas, pues en cuestión de minutos, las llamas se llevaron el esfuerzo de toda su vida. Según versión de los afectados, el incendio comenzó en la segunda planta de la estructura, donde habitan tres personas, aunque las causas se desconocen. Pese a la rápida acción de los bomberos, la casa quedó reducida a cenizas en poco tiempo. Mauricio Montero, bombero a cargo de la emergencia, detalló. En el lugar tenemos una vivienda aproximadamente unos 200 metros cuadrados de construcción, con fuego activo en la segunda planta, con posibilidades de extenderse hacia un negocio de comida y varias viviendas que están alrededor de ella. Iniciamos un ataque rápido al fuego en el segundo piso, controlándolo en pocos minutos. A la búsqueda de víctimas no encontramos nada, solamente daños materiales. Los bomberos lograron controlar el fuego antes de que éste se propagara a un local comercial contigo a la vivienda. El suceso ocurrió en Barba de Heredia, 100 metros al sur y 50 oeste de la Iglesia Católica.